gente del museo del deporte cuidarla no sabéis lo que ha costado tener la primera luego ya han venido en cascada pero esta es la más importante porque porque lo primero mola o sea en el deporte más así que cuidarla muchísimo esto no porque se mella a cuidarla o la cedo ahí está